En el Parque Central El Algarrobo se llevó efecto importante ayuda solidaria a favor de Irlanda Granda, artista del cantón fronterizo que tiene un caso de oncología. La cruzada solidaria se efectuó en el Parque Central El Algarrobo. Los comunicadores sociales de la localidad incentivaban a las personas que pasaban por el sector para que colaboren con esta noble causa. Y bueno, seguimos formulando el respectivo llamado a todos los miembros de nuestra comunidad que hace su paso a esta hora del día, 11 de la mañana, 55 minutos, porque Irlandita Granda necesita de su ayuda. Solidarios, generosos, desprendidos, amorosos, afectuosos y así mismo también, asumiendo algo, hoy por quien lo necesita y mañana por cualquiera de nosotros. Ese es un noble gesto que únicamente suelen tener los humanos, solo los humanos. Miren ustedes la naturaleza, cuando una hormiguita muere, lo coge otra hormiguita y lo lleva, no sé qué destino tiene, al verlo que está muerto. Y nosotros los seres humanos, cuando vemos tendido a alguien en el suelo por causa de los golpes que le da la vida, ¿cuántas veces o repetidamente le hemos dado la mano? Les pregunto. La presencia de los artistas de la asociación 25 de marzo, quienes colaboraron con su compañera, que está en este proceso de tratamiento oncológico del Parque Central del Garrobo, Mauro López Tevra.